Tengo información sobre el caso, podrá contactar con la policía de Salen de una campana, una especie de sello al que la policía no ha conseguido detener un significado. Se ha conocido en el símbolo de la historia y en la calle estos asesinos públicos de la policía. Un asesino en serie está sentando el pánico en las calles de Salen. En las últimas semanas este tosco dibujo de una campana, con varias escenas de los asesinatos. Se desconoce el significado de la marca de la campana. ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible. Que eres inmune. Que nunca pierdes. Un día vas a arrestar a un salado y descubres que no eres tan invencible. ¿Qué nombre es ese derrón? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial. ¡Papá! ¡Cómo duele! ¿Me has robado el coche? ¡Y lo pagarás cada vez! Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Coulter. Culpable de dos cargos por robo de Benzos. Imputado por robo. Hurto mayor. Procesión con un arma letal. Coño, a la wey. Deja que la saque. No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? Sí, quiero. Sí que quiero. No. No, Julia. Mírame. ¿Me oyes? Julia. No. Dime algo. No te mueras. Tu familia presumía de sus delitos como medallas, Salvador. ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda. Ve con más cuidado, ¿vale? Esto es de locos. Si no te conociera bien, diría que no te importa, Borja. Date la vuelta. Quedas detenido. No te importa. No te importa. ¿Cómo es sobre mi herido? No te importa. Quédate ahí. Cabrón, voy a por ti. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier policía que tires por la ventana te perseguirá para darte un par de hostias, como mínimo. Venga, caña, levanta. Mierda. Está cerrada. El pomo ni se mueve, joder. Cuidado, señora. Devuelve a cerrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aún estoy vivo. Puedo arreglarlo. Si consigo volver a mi cuerpo, entonces quizá pueda despertar. Claro, sí. Vamos. Alguien habrá oído el ruido. Vamos. No. Venga. Joder. Vamos. Venga. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No, no, no. No, no, no. No. Nuevo objetivo. Ve hacia la luz. ¿Ronan? No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer que te haya encontrado. Dios mío. Julia. Creí que nunca volvería a verte. Estás muy guapo. He estado mejor. ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo por estar contigo. Por poder volver a estar juntos, pero... ¿Pero qué? No, 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 no me hagas esto otra vez. Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente. ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel. O puente, según cómo lo mires. Sea como sea, no es seguro. Escucha bien, tenemos que hacer que cruces el puente. Tienes que seguir. ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí. Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado. No tenemos mucho tiempo, piensa. ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé. Piensa un poco. Ahora vete. No, Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos. Por favor, no me abandones. Nos volveremos a ver, cariño. De momento, sálvate. ¡Julia, Julia! ¡No me dejes, Julia! ¡Joder! Hola, hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal. Le han disparado. Necesita una ambulancia. No respira. Mi amigo dice que no respira. No le encuentro el pulso. Hay cristales por todas partes y mucha sangre. No tiene buena pinta. No colgaré hasta que llegue la ayuda. Oye, ¿puedes oírme? Oiga, por favor. De verdad, cariño, ¿cuál es? ¡Mierda! ¡Eh, tú! ¡Eh, ¿puedes oírme? Ven aquí. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Ven aquí. ¡Uy, puta! ¡Ven aquí! Eh, ¿por qué corrías? Estoy cansada. Cansada de dar consejos. No es nada personal. ¿Atravesar paredes? ¿Hacer aparecer objetos? Imagino que llevas aquí una buena temporada. Sabrás cómo funciona. ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado. Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir. ¿Qué quieres saber? ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo. ¿Yo? Yo soy como tú. Escúchame bien, esto no es un juego. Si no te adueñas de tu destino, otros lo harán por ti. Pensaba que tenías preguntas para mí. ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios. Solían ser como nosotros, pero han caído en desgracia. Como no pueden seguir adelante, se dedican a consumir a quienes permanecen aquí. Nosotros. Lo he pillado. Perdona, pero es que no lo acabo de entender. ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo. Si no lo haces, no saldrás. No te preocupes, es normal. ¿Normal? ¿Qué locura? ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí. Se convierten en poderes. Algunos son únicos. Y otros más corrientes. Como poseer o influenciar a la gente. O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan o desaparezcan. Los puntos fuertes son habilidades. Acabo de darme de bruces con una puerta, pero puedo atravesar otros objetos. ¿Cómo es posible? Cree que podría caminar a través de todo. En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado, solo podemos usar aberturas. Como una puerta o una ventana. Una vez dentro, las paredes no suponen un obstáculo. Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado. Pronto entenderás la lógica de todo esto. Entonces, tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo. Así podré salir de aquí. Bueno, pues mucha suerte. Espera, espera. Necesito saber más cosas. ¡Mierda! Ve con cuidado. No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué es lo que está pasando? Ver tu propio cadáver tirado en la calle Es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista Entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real Y cuál es el reflejo Sí, buena idea, Baxter Manipula las pruebas ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de nosotros Tío, eras un gran hijo de puta Señor ¡Eh, eh, eh, Baxter! ¡Para! Dedícate a recoger declaraciones Venga Sí, aquí el imbécil soy yo No debería estar aquí, teniente Preséntele su respeto si váyase Sí No debería estar aquí Pero aún es mi caso Mañana será asunto mío Y pasado Y hasta que lo atrapemos Téngalo siempre presente Sargento Yo solo sigo las órdenes del capitán Ya conoce el procedimiento, si un familiar Sí, bueno Tómese su tiempo, teniente Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras Dile a Julia Que la echo de menos Lo sabe Rex Ella lo sabe Tengo que seguirle la pista a mi asesino Antes de que sea tarde Tentaré echarle un vistazo al cuaderno de Stewart A ver qué es lo que saben ¿Entonces ha visto al hombre de la capucha? Sí Lo vi Mató a este hombre en la calle No me vendría mal saber de qué están hablando Tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca Seguro que estas pistas me llevan a información nueva Tengo que ver si han encontrado Tengo que ver si han encontrado Es extraño que ninguno de nosotros haya conseguido avanzar en el caso No sé qué ver, quiero decir esto ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo solo quería irme a casa tranquilamente, pero... Maciencia Hay que darle tiempo Está asustada Algo así no se ve todos los días Se ha quedado callada Yo... Ay... Si eso se... No me lo puedo creer ¿Qué hay de su familia? ¿Hola? Me parece increíble que tenga que pasar por esto Esto es... Es... Vaya noche, ¿eh? Robinson Sí De locos Ronan Increíble No lo entiendo ¿Pero qué hacía aquí? Tentar su suerte Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio Ronan fue solo pasándose por el forro La orden de esperar Por refuerzos Luego el asesino quiso comprobar si podía volar Y entonces... ¡Pam! 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 Siete disparos en el pecho ¡Ya vale! ¡Qué más ropa! Venga, ya vale No sabes cuándo parar ¿No va a estar? ¿Te has fijado en sus tatuajes? Toda esa mierda de la cárcel Era más delincuente que Polly Si llevas una vida de ratero morirás como una rata Aún así era policía, gilipollas Seguro que las redes sociales se han hecho eco de esto Lo tengo ante mis narices Y aún así no me lo creo ¿Podré sacarle fotos con el móvil? ¿Será legal? Sí Sí, sí, lo vi El encapuchado Estaba afuera Ah, mirando hacia el apartamento Del cuarto piso, creo Mi asesino vino aquí por algún motivo ¿Pero cuál? Seguro que hay información en el apartamento Esta es la entrada y está cerrada Estupendo Esta es la mía Tengo que seguir a Stewart al edificio Eh, espérate Disculpa ¿Es que tengo que esperar a que alguien me abra la puerta cada vez que quiero entrar? Pues sí Entrar en los edificios consagrados tiene su guasa Pero una vez dentro es pan comido Lo mismo ocurre cuando quieres salir Puertas, ventanas, lo que sea Todo funciona igual ¿Cuántos edificios de estos hay aquí? ¿Aquí? Casi todos son así No te preocupes Tarde o temprano le cogerás el tranquillo Gracias Por favor No va a tener un interés Uff Sargento, 10-19 Regrese a la escena 10-4 Ah, eres tú Sabía que había oído algo ¿Cómo eres tú? Ay, a todo momento Vale Oye Hostia ¿Quieres matarme de un susto o qué? No, es que... Era una pregunta retórica Venga No seas tímido Ve a dar una vuelta o algo Ya sabes Espía un poco ¿Quién te la va a impedir? Seguro que lo has visto todo Y eso te hace especial Siempre mirando por la ventana Metiéndote en asuntos que no te incunden Lo vi Y ahora voy a tener pesadillas Como si no tuviéramos ya pesadillas para la luz Cállate Ni se te ocurra mencionarlo Por mí encantado Estoy intentando ver la tele La calle se ve mucho mejor En la tele Si dejara de traerle comida Quizás se dignara mirar a su alrededor Para ver si aún estaría aquí En yo estaría en tres Justicia A ver ¿Qué idea de? ¿Qué pasa? Cariño, creo que pueden oír. Si me pregunta algo más, se dará cuenta de que lo estoy ignorando. Nos encontramos con los mismos tipos raros. Mi nieta necesita un jardín. ¿Dónde va a jugar? ¿En la calle? No veo la hora de que Jennifer se vaya desde tu curio. ¿Y sabes qué más? ¿Qué me dices de no ser mejor? ¿Y que quisiera resucitar a los muertos? Sí, perdón, cariño. Si supiera quién lo ha hecho, quizás sabría dónde buscar. ¿Pareces perdida? Lo que se ha perdido es mi cadáver. Sé que me mataron aquí y... Esto te parecerá una locura, pero me sentiría mucho mejor si supiera dónde está mi cuerpo. ¿Eres detective o algo así? Podría ser mi única esperanza. Sí, soy detective. ¿Sabes quién lo hizo? Eso podría llevarnos hasta tu cuerpo. Sé que se trataba de personas mayores y que vivían en este edificio. Pero no sé nada más. Por aquel entonces tomaba muchas drogas. Y no me acuerdo de nada. Te hace falta un detective. Veré lo que puedo averiguar sobre los vecinos de más edad. Ya no me acuerdo de nada. ¿Curio se arde desde la ventana? ¿De qué va a servir eso? ¿De qué va a servir eso? Por fin puedo ver la tele en paz. Por fin un poco de paz y tranquilidad. Aquellas fiestas suyas. No había quien durmiera con aquella música infernal. Para mí que se drogaba. Walter estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos de camino a la cantera de Smithwick. Es increíble que fuera capaz de encontrar una cizalla a esas horas. Al fin ha parado la música. Ahora por fin podemos dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aún estás aquí? Ve a divertirte. ¿Se trata de un asesino en serio? De momento la información es escasa y la ciudad se encuentra presa en el pánico. Soy Mónica Chase de WDJA retransmitiendo en directo desde Sánchez. Mónica Chase en directo desde Sánchez. ¿Qué es un papel asesino? ¿Cómo funcionar? ¿Este lugar es tuve? ¿Tú asumir la cintamente una oleada de violencia criminal? ¿Puede ser en el mismo lugar a los espacios? ¿La mano es tuve? ¿Esto es caro con el pánico de la sábicaña? Soy Mónica Chase, López de WDJA retransmitiendo en directo desde Sánchez. Mónica Chase en directo desde Sánchez. Gracias. Este lugar histórico y normalmente pacificó a su fin recientemente una oleada de violencia criminal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta es la peor fiesta de cumpleaños de la historia. ¿Pero qué dices? Tenemos birras y tele. ¿Qué más quieres? Pues no sé. ¿Una fiesta? Quizá. Podríamos acercarnos a Boston. ¿Boston? Es decir... Ah... Bueno... Es una... ¡Eh! ¡Ese eres tú! ¡Eres famoso! ¡Mira la tele! No. Gracias. Adiós. 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 ¿Por qué te hiciste esto? Las voces. Fueron esas voces. Estaba solo y tenía miedo. Solo quería que se callaran de una vez. ¿Por qué no pediste ayuda a alguien? Un médico, un amigo, alguien. Nadie me hizo caso. Nadie me tomó en serio. Esta era la única forma de hacer que pararan. El ruido era insoportable. Ahora todo es silencio. Silencio por fin. Lo siento, chaval. No debería haber acabado así. Oye, ¿es eso? Silencio. No debería. No debería haber acabado. que las fiestas hay que planificarlas de eso nada eso es trabajo ¿sabes qué? con una peli me habría conformado por favor aléjense aquí no hay nada que ver ¿qué ha ocurrido aquí? eso aún lo estamos investigando han tirado a un hombre por la ventana todavía estamos investigando los hechos ¿por qué no se me ocurre nada que preguntar? no me quiero separar de esta gente por nada ¿qué pasa? es que no quieren asustarnos demasiado tarde ¿están seguros de que no se encuentra por aquí? es la escena de un crimen no una atracción turística Escocha podría relajarse un poco Oye, Broils ¿has visto a la chica que vive aquí? si aparece ven a buscarme ¿entendido? joder mi madre me dio esa pistola para empezar ¿qué hacía aquí el asesino? ¿qué me perdí? aquí me va a buscarme ¿qué hacía aquí el asesino? ¿qué hacía aquí el asesino? ¿qué hacía aquí el asesino? ¡Gracias! 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 No sé cómo va a acabar esto. El asesino es un enigma para la policía y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida. Ojalá pudiera mantener a Joey a salvo. Haría cualquier cosa, incluso alejarla de mí, si eso la alejara del peligro. Tengo que encontrarlas como sea, si es que siguen vivas. ¡Gracias! 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 ¿Por qué quieren saber los detalles escabrosos? Venga, diles lo que ha pasado. Tarde o temprano lo descubrirán. Debo terminar mis pesquisas antes de pasar a otro sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que esta va a llegar a ser así. ¡Hostia! ¡Gracias! y 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 el apartamento 3A vuelve a estar en alquiler creo que nunca volveré a sentirme limpio a veces cuando todo está en silencio puedo oír unas pisadas mojadas a mis espaldas y 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 quizá es por eso que tiene tantas dudas no le culpo pensar que fue gracias a ella que me acerqué a él parecía tan triste y melancólico necesitaba desahogarse con alguien no era mi intención enamorarme de él es curioso como juega el destino solo intentaba ser su amiga no se esperaba que acabara así y 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 La mala es que tu suicidio fue lo que los unió. Entonces... ¿Él me quería de verdad? Eso parece. Estaba tan equivocada. Todavía piensa en ti. Quizá te sirva de consuelo saber que tu recuerdo sigue vivo. Sí, supongo que sí. Ojalá hubiera confiado más en él. Podríamos habernos casado y todo. En fin, lo hecho, hecho está. Gracias por todo. ¡Ay! ¡Pespecho! ¡Pespecho! Ahora, ¿y es el gozo? ¡Suscríbete! No voy a ir por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está él? Ya está haciendo. No se puede decir más claro. ¿Por qué no lo entiende? No se puede decir más claro. 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 No voy a ir por ahí. 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 No voy a ir. No voy a ir por ahí. 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 No voy a ir. No voy. No voy a ir por ahí. No voy a ir por ahí. No voy a ir. Por aquí le voy a ir. No voy a ir por ahí Ya no me lo veo No sé ¿Vale? 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí hay algo... ¡Vámonos! Estamos buscando un arma. Dijeron que no iba armado. ¡Vamos! 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 ¡Oh, jeje! ¡Oh, jeje! ¡Oh, jeje! ¡Oh, jeje! ¡Oh, jeje! ¡Oh, jeje! ¡No! ¿Dónde estoy? Esto no es normal. No lo sé. Ni siquiera sé cómo llegar hasta aquí. Solo quiero irme a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!